Cuatro personas capturó la policía entre sábado y domingo por diferentes delitos y lugares, dijo un vocero de la corporación mientras eran presentados ante la prensa este día. El desarrollo de la actividad policial que se está desarrollando en la delegación de Morazán, se desarrollan diversas actividades de patrullaje, pero sobre todo estamos viendo en la seguridad y dándole seguimiento a las constantes llamadas que hacen al sistema de emergencia 911. Entre estos se ha logrado la captura de cuatro personas entre el día sábado y el día domingo. Por el delito de amenaza fue capturado en el municipio de Jocoro José Santiago García, de 30 años de edad, y en San Simón, a Guadalupe Benítez, de 55 años. El día sábado se logró la captura de José Santiago García, de 30 años de edad, por el delito de amenazas. Esta persona en el municipio de Jocoro se le relaciona con miembros de pandillas y el cual, valiéndose de lo mismo, realizó amenazas en contra de una persona. En el día domingo se realizó la detención de Guadalupe Benítez, de 55 años de edad, en el municipio de San Simón, cabe mencionar que la violencia social que se manejan entre estos señores genera que comiencen a discutir y generarse amenazas entre ellos mismos. Noé Portillo Amaya fue capturado igualmente por el delito de amenazas y por excesiva velocidad y en estado de ebridad en San Francisco Gotera fue aprehendido Iván Celaya Portillo, quien manejaba una motocicleta accidentándose y como resultado fue lesionado un amigo que lo acompañaba. Porque también se procede a la denuncia de Noé Portillo Amaya, de 49 años de edad, que también está en las mismas circunstancias de las amenazas. Esta violencia social se genera en base a los acaloramientos que ellos comienzan a discutir con otras personas. En el trabajo que hacemos a diario de verificación de controles vehiculares y actividades relacionadas a accidentes de tránsito, se pudo detener también a Iván Alberto Celaya Portillo, quien en estado de ebriedad conducía una motocicleta y se accidentó en la misma, dando como resultado lesionando a su acompañante. Esta época es propicia para los sucesos de accidentabilidad y violencia por el consumo de alcohol, pues las vacaciones han iniciado. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. ¡Gracias!